Ok, estoy preparando un delicioso caldo de re, ahí le he hecho tomate, cebolla, ahí tiene los elotes, ya la carne ya lleva más de media hora cocinándose, un poquito menos, pero ahí va, y aquí está lo que tengo, voy a echar esto, sopa, re, mira ahí tengo papa, tengo huesquillo, chayote, zanahoria, y este, aquí. Tengo, el repollo, y ahí les aviso como queda al ratito. Ok, ahora le voy a echar la, el de consomé, no, para que no, para que no, no se sienta mucho, y ahora, miren, le voy a echar la, zanahoria. A ver si me alcanza el video, para seguir esto, si no voy a hacer segunda parte.